¿Cuál es el tema del restrictivismo? Una de las razones es que desde mi punto de vista el extractivismo es como una especie de alef, ubican el alef de Borges, es una especie de alef del capitalismo en la actualidad. ¿En qué sentido? En el sentido en el que en esa práctica extractivista, que es una práctica capitalista, de acumulación de capital, en esa práctica se concentran las peores expresiones de las distintas violencias sociales. Y por eso me interesa, porque como dice la autora del artículo que les di a leer, que es una frase que realmente vale mucho la pena, esta profesora dice eso como muy al pasar, como que ni siquiera desarrolla, ni siquiera se dio cuenta de la importancia de esa frase, cuando dice que en las luchas populares de las mujeres, se puede, de las mujeres más, digamos, más desprotegidas y más vulnerables de la sociedad, en esas luchas, en esas luchas, se puede comprender por retrospección en qué consisten todas las luchas del capital. A mí me parece que eso, teóricamente, es muy importante, claro, habrá que demostrarlo, desarrollarlo, pero me parece que es una tesis fundamental y por eso es por lo que a mí me ha interesado mucho la cuestión del extractivismo. Pero más aún, últimamente, porque aunque yo empecé muy al margen de las luchas de las mujeres, precisamente en los últimos años, me he dado cuenta, nos hemos dado cuenta, porque somos un grupo de trabajo, en qué medida estas luchas están encabezadas en general por mujeres y entonces ya, pues, entendiendo, leyendo y aprendiendo y estudiando, pues sí, nos hemos dado cuenta de que efectivamente hay luchas de mujeres, luchas anti-extractivistas y que también son feministas. O sea que hay feminismos anti-extractivistas. Entonces, es una riqueza, digamos, de propuestas y de realidades fácticas en donde se concentran teorías y posiciones y posturas y luchas y grupos, etc. En ese sentido, pues qué bueno que ya pude hablar de esto, porque como a lo mejor no me da tiempo de terminar, por lo menos empecé ya con esto. Bien, la cuestión del capitalismo y el feminismo, pues es un tema que se ha tratado aquí en las distintas y brillantes intervenciones que hemos tenido en esta cátedra, entonces yo realmente lo que voy a hacer es retomar algunas de esas ideas y a centrarme en una postura, en una postura particular del autor que les di a leer, de los autores que les di a leer, y en particular en esta postura complicada, una postura polémica, cuestionable por algunos, que no deja de ser interesante, es una postura particular, una postura sesgada, pero a pesar de ser sesgada, es una postura vigente. Ya veremos cómo y por qué. Y esta cuestión de la relación de feminismo y el anticapitalismo, pues es una cuestión compleja, tan compleja, como la relación entre feminismo y marxismo. Hace un mes, más o menos, hubo un congreso, aquí en la facultad, un congreso... ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es el telecánico? Gracias. Hubo un congreso de marxismo y feminismo que duró dos o tres días, íntegros, tratando sobre el tema. Bueno, y vinieron académicas de distintos lados, parece que fue un congreso estupendo. Se los comento nada más para que se den cuenta de la vigencia del tema, de la importancia de la relación de marxismo y feminismo, y por tanto también de feminismo y anticapitalismo. Aunque no es lo mismo exactamente, pero desde luego está íntimamente relacionado. Y por otro lado, este es un asunto que tiene, además de la complejidad de la relación, pues es de larga edad. Pero a pesar de que sea muy antigua la discusión y la reflexión sobre estos temas, eso no quiere decir que las cuestiones estén resueltas. Más bien, el congreso que les comento, pues indica los debates que hay y los problemas que se empiezan nuevamente a plantear, porque ustedes saben que el marxismo como que está resucitando. Entonces, hace diez años no podíamos pensar en un congreso de este tipo. No, casi tampoco en una intervención, en una conferencia como esta, porque no era prácticamente un tema especialmente relevante. Bien, en este debate entran a jugar distintos conceptos, tanto de la teoría social como de la teoría feminista. De la teoría social entran a jugar conceptos clásicos que a algunos de ustedes les va a sonar, pero les va a sonar así como de lejos, mientras que para nosotros, para mi generación, pues con eso estudiamos. Con esos conceptos estudiamos filosofía, hicimos la licenciatura y también la maestría. El doctorado quizá ya no, ya tomamos un poco de distancia, pero sí por lo menos la licenciatura y la maestría, porque eran dos décadas, los 70, entre 70 y 90, en donde estos eran los temas. Y son tres tesis que les voy a mencionar. La primera es la reconocida de que la historia es la historia de la lucha de clases. La segunda es una tesis acerca de la unidad del sujeto revolucionario. Y la tercera es la idea, la tesis, de que hay solamente un sistema de opresión, que es el sistema de explotación a la clase obrera. Esto sería por el lado de la teoría social, digamos. Estos son como las tesis y las ideas, los conceptos, que se empiezan otra vez a discutir, ya sea en relación con el feminismo o sin relación con el feminismo. Es decir, se empiezan, se discuten. Nunca se dejaron de discutir de todo, pero sí se puede decir que ahora otra vez está en la mesa de la discusión. Por el lado del feminismo, ¿qué es lo que se discute? Bueno, en primer lugar, se discute la idea del sujeto femenino. ¿Quiénes son los sujetos del feminismo? ¿Cómo se piensa o se debe pensar el sujeto femenino? Por otro lado, se piensa en cuáles son las reivindicaciones específicamente femeninas o feministas. También se piensa en la opresión específicamente feminista. Es decir, la opresión específica que viven o que experimentan las mujeres. Y también, desde luego, se discute cómo debe ser la relación del feminismo o de las identidades marginalizadas del tipo feminista, cómo debe ser esa relación con otras identidades, con otras luchas, con otras identidades marginalizadas. En el debate clásico, la idea dominante alrededor de los 60 o los 70 era que la gran revolución proletaria guiada por los principios marxistas iba a terminar con las relaciones de clase y también con las relaciones de dominación de la mujer por el hombre. Desde la Revolución Rusa, Lenin era partidario de que la revolución social implicaba también una revolución sexual. Sin embargo, ya desde esa época había disidentes, mujeres disidentes. Y ahorita son muchas las mujeres que reaccionaron en esa época. Pero ahora nada más les menciono a Alejandra Colontay, que es realmente un personaje interesantísimo porque nunca dejó de ser bolchevique, nunca dejó de luchar por la causa socialista, codo con codo con los bolcheviques y con los varones, etc. Pero al mismo tiempo nunca dejó de pensar que la lucha, que la opresión de las mujeres merecía una lucha aparte. Y esto es realmente importante. Es realmente importante y nos llega hasta ahora. Y con todos los bemoles que esto tiene. Esta postura tan radical como la de Lenin entró en crisis, sobre todo en los años 80, como ya nos lo han dicho las compañeras en distintos momentos, tanto la doctora Griselda como la doctora Silvia Gil, la española que vino, no sé si se acuerdan, la otra profesora, bueno, casi todos nos hemos referido a esto, de esta crisis de los años 80, donde ya no podía sostenerse, digamos, esas tesis tan radicales. Y se modificaron las cosas tanto en el plano práctico como en el plano teórico. En el plano práctico, ¿qué fue lo que pasó? Como nos decía una de las profesoras, la incorporación de la mujer al trabajo provocó realmente un cambio de las experiencias vividas, en tanto que las mujeres dejaron de padecer o de experimentar solamente la violencia propia de las mujeres y empezaron a experimentar la violencia del trabajo, o sea, digamos, la explotación, mejor conocida como explotación, pero que se le añadía una situación de violencia en el trabajo, pero por ser mujeres, además de la violencia que se podía experimentar en la casa con las parejas y con el hogar y los cuidados, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, como también nos decían, se empezó a hablar de la doble jornada y también se habló de la doble opresión. Por el lado teórico, ¿qué fue lo que pasó? Por el lado teórico, justamente entre los 80 y 90 también hubo una crisis, una crisis que en cierta medida fue una crisis del marxismo y empezó, el mismo marxismo, se puede decir que empezó a tomar distancia de la ortodoxia. Es decir, quizá en una parte importante por el marxismo estructuralista, quizá en otra parte importante debido a los trabajos de Gramsci y a la repercusión de los trabajos de Gramsci, que Gramsci se asumía como marxista, desde luego, pero sí fue muy creativo en sus planteamientos, sobre todo en relación con la cultura y con la ideología. Y también hubo otro aspecto teórico-filosófico, que sobre todo en Occidente, que influyó mucho en el cambio de visión y de perspectiva, que fueron los trabajos, pues, de algo que se ha llamado la posmodernidad, pero concretamente me gustaría sobre todo mencionar a Foucault, porque fue el pensamiento de Foucault el que en algún sentido abrió los espacios de la política. Abrió los espacios de la política y esto trajo consigo beneficios importantes a las luchas feministas. ¿Por qué? Porque esta frase tan importante también que hemos oído ya de lo personal es político es una frase que no hubiera tenido repercusión, las repercusiones que tuvo si no hubiera estado, si no hubiera caído en un campo fértil, que era el campo ya abonado por ese pensamiento heterodoxo, digamos. Heterodoxo tanto en el campo del marxismo como heterodoxo tanto en el campo de la cultura, del saber, digamos, porque el pensamiento de Foucault, Foucault no es marxista, su pensamiento no es marxista, pero sí es un pensamiento político que tuvo íntima relación con los pensadores marxistas. Entonces, hubo una... una... bueno, una crisis también de esas tesis radicales y entonces las cosas se empezaron a plantear de otra manera. En este tiempo se hizo claro que entonces que el socialismo por sí mismo no lleva a la liberación femenina y que la liberación femenina por sí misma tampoco lleva a la... tampoco conduce al socialismo. se comenzaron a buscar entonces especificidades. De eso se trataba, de buscar especificidades. Y de eso se sigue tratando en realidad. Se sigue tratando de pensar en la especificidad, en la particularidad de las distintas formas de opresión y por tanto también de la especificidad de las luchas. fue una época en donde digamos la búsqueda era la búsqueda de las especificidades. Y dicho de otra manera y en un lenguaje más comprensible era el tiempo de las diferencias. Era la lucha por el reconocimiento de las diferencias. El feminismo buscaba su especificidad respecto de la lucha anticapitalista trazada por el marxismo. Y esta especificidad se encontró. Pero surgieron nuevas búsquedas, surgieron nuevos ¿qué pasó? ¿no sabes? Pues yo creo que aquí ha dado una clase pero yo creo que todavía hay gente aquí en los campesinos. ¿A qué paso? ¿Sé que se me arrasco ya? Este... Bueno, me voy a apurar. Ah, entonces se trataba pues de especificidades, de diferencias. Bueno, y esto justamente dio lugar a lo que también ya nos hablaron aquí las compañeras conferencistas que los feminismos o de lo que se llamó el feminismo interseccional. El feminismo interseccional que que aunque nace por la necesidad de comprender la intersección y la simultaneidad de identidades marginalizadas nace de ahí que eso lo vamos a ver después de todos modos al margen esto estoy hablando más o menos de los 80 de los 90 89 es cuando Crenshaw saca Crenshaw que es una líder feminista negra saca su documento donde por primera vez se menciona el concepto de interseccionalidad y esto fue en 1989 pero aunque justamente de lo que se trataba en esta lucha de Crenshaw y del feminismo negro en su momento se trataba de de comprender la intersección y simultaneidad de las identidades marginalizadas de eso se trataba de todos modos esta idea de feminismo interseccional prácticamente se convirtió en una especie de metodología general que se ha utilizado y que se utiliza más allá del espíritu digamos de su origen de esta búsqueda muy particular del feminismo negro donde nació esta cuestión metodológica se podría decir es interesante aunque tiene sus bemoles vamos a verlo es interesante ¿por qué? porque deja ver varias cosas pensar en términos el feminismo y casi cualquier cosa no solamente el feminismo en términos de interseccionalidad es útil es interesante porque deja ver varias cosas en primer lugar deja ver algo que para un campo digamos de la cultura de las ciencias sociales es importante porque deja ver que que es semejante a los problemas identitarios que fueron tratados y que han sido tratados por el postestructuralismo nada menos que justamente por por un lado por Foucault y también por Judith Butler que fue su discípula más fiel digamos este pues sí más fiel hasta la fecha incluso esa es una de las cosas que nos permite ver esta cuestión de la interseccionalidad que no estamos cuando hablamos de esto no es para asustar a nadie sino que no estamos muy lejos de los problemas identitarios y en términos postestructuralistas ¿por qué? en el sentido de que la identidad o las identidades para el postestructuralismo siempre están relacionadas con estas ideas de multiplicidad de cambio y de fluidez o este término que a mí no me gusta nada que son identidades líquidas pero bueno está de moda y entonces hay que decirlo bueno eso es lo que nos deja ver la cuestión de las interseccionalidades por otro lado también ¿qué nos deja ver? bueno nos deja ver las relaciones interidentitarias e interidentitarias ¿qué quiere decir esto? nos deja ver las relaciones por ejemplo entre el feminismo relaciones de distintos feminismos entre sí distintas formas feministas entre sí por un lado pero también relaciones del feminismo y de otras luchas sociales entre sí del feminismo por ejemplo con las clases sociales o con la cuestión racial etcétera y este etcétera es importante y después vamos a ver por qué por otro lado la cuestión de la interseccionalidad es relevante es interesante metodológicamente porque también nos deja ver básicamente la simultaneidad de estas luchas y la simultaneidad de las identidades un mismo sujeto puede identificarse simultáneamente con varias identidades o varias secciones digamos identitarias y por otro lado la interseccionalidad nos deja ver también los conflictos interidentitarios e intraidentitarios no nada más las relaciones las relaciones armoniosas y pacíficas y de pizza no también nos deja ver los conflictos conflictos que ya nos han hablado de ellos la profesora me parece que fue la profesora Aida la profesora Aida me parece que fue Aida Hernández no sé si se acuerdan que nos habló de incluso de que se habla del racismo feminista el racismo feminista en relación a un feminismo que impone modelos y valores de feministas blancas y de clase media esta lucha es la lucha por la cual surgió el feminismo negro parcialmente no del todo del que estaba hablando de Crenshaw en 1989 año cabalístico que también vamos a ver por qué esta lucha es muy importante en Estados Unidos esta lucha contra el racismo feminista nada menos que Nancy Fraser con otras norteamericanas otras feministas norteamericanas están encabezando hoy un movimiento interesante muy interesante que se llama el feminismo del 99% que a lo que se refiere justamente es a un feminismo que es el feminismo de las blancas de las blancas y además de las élites como Hillary Clinton Hillary Clinton que abandera el feminismo desde su desde su cancha digamos desde su propia cancha dicen ellas que no incluyen que ese feminismo que abandera Hillary Clinton y muchas como ella pues que no incluyen al 99% de las mujeres que entonces es un feminismo contra el cual hay que luchar ¿no? y hay un movimiento varios movimientos interesantes este como como este que hablan de racismo de racismo feminista este conflicto interno al propio feminismo no es un conflicto menor este conflicto intraidentitario no es un conflicto menor me parece que fue la misma profesora que nos habló de este encono que que hay entre las feministas rurales y las feministas urbanas ¿se acuerdan? que nos llegó a decir que que las rurales llegaron a decir no necesitamos a las feministas urbanas para salvarnos o sea es muy duro es muy fuerte y hay otras frases que les voy a leer otras expresiones que les quiero leer que de feministas franco-argelinas que también son brutalmente duras son desde la perspectiva racial dice una líder feminista franco-argelina que tiene un nombre muy complicado que es Uria Butendia que si quieren que les escribe el nombre luego se los escribo para que lo busquen ustedes porque no se pronuncia como se escribe para nada y dice esta mujer dice lo que digo a las feministas blancas a los LGBT y a los blancos en general es que dejen de darnos consejos y de inmiscuirse en nuestras luchas y que convenzan a los demás blancos de que tanto el feminismo como las luchas LGBT y el anticapitalismo son eurocéntricos y que hay que descolonizarlos o sea es brutal ¿no? es una una guerra contra todo lo que sean herencias no buscadas de en el campo de las luchas ahora lo que es interesante ¿quieren que les ponga el nombre de esta persona? sí ah me gusta lo radical es muy bien es miembro del partido de los indígenas de la república partido de los indígenas de la república en Argelia bueno ahí es la cuarta línea yo creo que con eso lo que encuentras en el trabajo bueno entonces lo que es interesante es que esta pues que me gusta llamarle aspecto metodológico nada más no sé a mí todo lo que es metodología me cae muy mal pero pero es pero no sé por qué porque hay cosas que son tan amplias tan amplias tan amplias que a veces pues no sirven de mucho ¿no? o sirven para todo que es casi lo mismo que no sirven para nada ¿no? este pero bueno lo que de todos modos me parece interesante es que hay dos reacciones opuestas frente a este feminismo o esta idea de la interseccionalidad hay dos reacciones una reacción en contra y además por parte de algunas feministas una de ellas muy interesante que la doctora Griselda y yo la conocimos María Lugones la conocimos en Argentina es una feminista realmente interesante pero ella se opone a estos estos discursos de la interseccionalidad porque considera que que son discursos que no ayudan precisamente a unificar las luchas sino que las dividen entonces ella no está a favor de esta búsqueda de de tanta diferencia que lleva a separar más bien ella busca aquellos puntos por mínimos que sean pero que conduzcan a la unidad esto que les estoy diciendo es es muy interesante porque 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 casi de esto de esta de estos mínimos que sean que conduzcan a la unidad digo yo y dicen quizá y dicen a algunos autores que es de esos puntos de los que puede eventualmente depender un cambio social profundo si es que esto puede darse y puede existir porque aunque no lo crean hay quienes no creen en las revoluciones que ya no se cree en la revolución la revolución es un concepto pasado de moda utópico etcétera pero bueno eso lo vamos a ver ahora les decía entonces que hay dos reacciones opuestas a esta cuestión de la interseccionalidad una este que es esta de María Lugones que está en contra porque porque divide las luchas y está la otra posición que también es interesante que es justo la posición de la de la autora del artículo que les pedí que leyeran que dice que al contrario que la cuestión de la interseccionalidad es muy importante precisamente porque deja ver los conflictos necesarios y productivos dentro del feminismo es decir que si no fuera por eso entonces estaríamos nosotros todas las feministas en la misma campaña que Hillary Clinton ¿verdad? o que yo no sé aquí quién sería Beatriz Paredes no ¿verdad? a lo mejor este no es normal ¿no? bueno ¿quién sabe quién sea? ah Rosario Robles no Rosario Robles sí sería ¿no? ¿sí? Rosario Robles es la feminista del PRI bueno con todo respeto por el PRI por el Sergio Robles bien es interesante entonces lo que esta chica propone Mara Viveros porque propone entonces lo que ella llama una interseccionalidad no inclusiva no inclusivista una interseccionalidad no inclusivista bien por otro lado la cuestión de la interseccionalidad no nada más habla de los conflictos internos al feminismo sino también habla de los conflictos externos al feminismo y por lo tanto habla también de la simultaneidad de las luchas de las distintas luchas a distinto tipo de opresión en este precisamente en este punto es donde el feminismo negro en los 80 o finales de los 80 y comienzos de los 90 es que plantea explícitamente el problema de la doble o de la triple marginación y además hace una propuesta muy interesante del sujeto político del sujeto político del feminismo y también hace una propuesta política muy interesante porque es totalmente incluyente su noción de sujeto político es la siguiente dice es una minoría que forma una coalición con otras minorías esa es su noción de sujeto político una minoría que forma coalición con otras minorías y su propuesta política es la construcción de un movimiento social sensible a todos los tipos de opresión exclusión y marginación como cuáles como el clasismo el sexismo el racismo el heterosexismo etcétera les voy a decir por qué es importante el etcétera es importante el etcétera porque justamente las estudiosas y las teóricas feministas de manera muy simpática que a mí por lo menos me parece muy simpático se burlan de lo que llaman el mantra el mantra multiculturalista ¿qué quiere decir esto del mantra culturalista? es una especie como de cliché como de frase hecha que incluye raza clase y género entonces dice que ese mantra como les dije multiculturalista que puede conducir a la rigidez de tal manera que ya no se perciban otras diferencias y que entonces no hay que caer en ese mantra y creer que solamente hay esos tres tipos de luchas sino que hay montones de luchas y que además van apareciendo cotidianamente nuevas diferencias a las que hay que estar atentas y no dejar que que estas rigideces de clase de lucha y género nos nos enceguezcan entonces la propuesta política les digo de nuevo es la construcción de un movimiento social sensible a todos los tipos de opresión exclusión y marginación que incluye clasismo sexismo racismo heterosexismo y todos los lgbt etc qy etc etc todos todos los que los que se incluyen ahora bien lo que es interesantísimo de este mundo del feminismo negro es que desde estas perspectivas tanto de su noción de sujeto de sujeto feminista como de su propuesta política lo que por lo que abogan es por traer a primer plano ciertos valores políticos que parecería que son muy conflictivos en la actualidad en la actualidad y desde los ochenta que son justamente los valores de solidaridad y de alianza con otros movimientos ese es el punto central me parece a mí de todos estos feminismos interseccionales que pueden abogar por ciertos valores que parecería que perdieron su eficacia que perdieron su fuerza fuerza que tenían antiguamente en la época del auge del marxismo en los sesenta en los setenta y un poco en parte de los ochenta que parecería que esta dispersión de las distintas luchas hace difícil esos ámbitos de solidaridad y de alianzas esto es un problema político realmente lo podemos ver claramente en México oye y esta cátedra es de feminismo no importa porque no se vienen todos claro las mujeres se pueden quedar pueden participar pero eso puede ser para ti entonces los hombres tienen que desarrollar no esta cátedra es incluyente estamos viendo justamente el feminismo incluyente la importancia de las alianzas están poniendo los sellos en los salones entonces igual al menos ellos van a venir a la comisión a sacarlos de salón porque estamos cerrando la fundación no es el paro sino porque es estar sin un paro y dejamos de pensar en el porqué y nos vamos a los tomos no más o sea por eso nos damos nos damos por avisados nos damos por avisados y nos damos por avisados los comunicados se van a subir a difusión videos feministas FPN mujeres organizadas el paro termina el sábado a las 8 de la mañana mañana se hace conmigente separatista a la hora y media y la la comisión solo una sugerencia sería muy productivo que los paros ofrecieran espacios de interacción de intercambio y de diálogo como el que estamos teniendo aquí las invitamos a que vengan mañana de 8 de la mañana a una y media la facultad no está separativo entonces si tienen alguna actividad puede venir a la otra actividad solo que sería separatista o sea yo entiendo que hay muchos corrientes hay muchas cosas justo por eso son incluyentes pero esa es una cosita cuántos minutos nos das extra nada más para concluir para para yo creo que pueden concluir sin problema solo que ahorita solo para que lo tengan presente que van a venir a a correr ok ok gracias entonces sí seguramente de la relevancia de las alianzas pues sí y el diálogo a mí me gustaría francamente yo creo que sería bien importante que nos dediquemos el tiempo que nos den a discutir no lo que yo acabo de decir ni mucho menos si lo que discutamos es esta situación esto que es un poco de locos que estamos hablando de cuestiones de feminismo y vienen a sacarnos de clase pero además en una postura excluyente cuando justamente de lo que estamos hablando es de la importancia de la inclusión y bla 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 sería muy importante que lo que lo discutiéramos pero me voy a saltar todo lo siento pero me voy a ir al final porque sí me interesa mucho lo que lo que les decía de la cuestión del extractivismo no me lleva más de cinco minutos precisamente en relación con esta diversidad de de luchas diversidad de entidades marginalizadas etcétera me parece que esto que les mencioné yo de las luchas anti extractivistas son como una buena muestra de 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 lo que son las luchas incluyentes y en todos los sentidos de la palabra ustedes saben que el extractivismo no sé si saben pero si no saben igual les comento que el extractivismo es considerado en la actualidad como la base del sistema capitalista del capitalismo más depredador y además del capitalismo globalizado los que saben algo de economía probablemente entiendan o entienden que el extractivismo está directamente maridado con la banca financiera son como los dos pilares del capitalismo más depredador bien yo no sé economía por eso no se los explico pero 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 me puedo medio imaginar de qué se trata pero lo que sí sabemos es que son precisamente los los que los que ambos tanto el extractivismo como como la banca financiera las que eh abusan de la pobreza y de la vulnerabilidad de la gente para la acumulación de capital en los dos terrenos en el terreno financiero de la pobreza de la gente y en el terreno del territorio en cuanto a las condiciones eh precarias de quienes viven en los territorios bien eh en este caso las luchas extractivistas son luchas en defensa del territorio que son qué duda cabe luchas anticapitalistas eh por otro lado los grupos sociales más afectados por el extractivismo son los campesinos y los grupos indígenas por otro lado estas luchas son como les decía antes encabezadas muchas veces por grupos de mujeres lo que se ha mostrado es que la defensa del territorio ha hecho visibles problemáticas específicamente de género y se han creado montones de movimientos de mujeres en contra del extractivismo hay mujeres hay movimientos en Ecuador en Bolivia en Guatemala en Honduras en Argentina y algunos de estos como les decía se llaman feminismos territoriales es tan importante estos son tan importantes estos movimientos que como también medio nos decía la compañera profesora que vino a ida este en Guatemala hay teóricas relevantes que están construyendo conocimiento desde la perspectiva de las mujeres indígenas y desde la perspectiva también de las luchas anti-extractivistas han construido un concepto que no sé si ustedes han escuchado que es el concepto de territorio cuerpo-tierra que es una belleza de concepto este porque también igual es un concepto que reúne todo es otro alefito hoy hemos hablado mucho de alef pero este es como otro alef territorio-cuerpo-tierra es hermoso porque justamente nos muestra la inseparabilidad de las luchas de las identidades y de las opresiones entonces bueno esto es muy importante y en qué sentido es que se han visibilizado problemáticas específicamente de género bueno lo que ocurre es que el extractivismo repercute en rubros que suelen estar al cuidado de las mujeres rubros sobre todo como la alimentación y la salud y la vida desde luego porque de acá lo que sigue o sea de falta de alimentación de falta de salud lo que sigue es la muerte y precisamente este mundo de lo que habla es de proyectos de muerte a mí esa expresión no me gusta vayan ustedes a saber por qué cuando vaya al diván se los platico pero me parece que 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 es significativa que hablen de proyectos de muerte todos los megaproyectos extractivistas en relación con los alimentos por la muerte de los animales y por la contaminación del agua y de la tierra en relación con la salud también por la contaminación ambiental por la contaminación alimentaria y la contaminación del agua por otro lado lo que plantean los grupos de mujeres es que el extractivismo masculiniza el territorio en qué sentido en el sentido de que se utiliza la violencia sexual como instrumento de represión contra la defensa del territorio los grupos que defienden porque porque los grupos organizados defienden su territorio cuerpo a cuerpo cuerpo a máquina porque son los cuerpos que se enfrentan a la maquinaria y en ese enfrentamiento que en general son mujeres las que se las que se enfrentan a veces son hombres y mujeres yo conozco de los dos movimientos en ese enfrentamiento secuestran y raptan a las mujeres para presionarlas para que abandonen la lucha en segundo lugar lo que se comenta es que cuando las empresas se instalan lo que ocurre es que llegan masivamente los trabajadores y esto hace que aumente el índice de alcoholismo aumenta el mercado sexual aumenta la violencia la trata de mujeres la trata de niñas por otro lado el extractivismo también está acompañado de una fuerte militarización de los territorios que ocurre entonces el mismo proceso con la presencia de los militares también incrementa la violencia sexual esto es algo que bueno últimamente se ha discutido mucho a propósito de la famosa guardia nacional usted está diciendo que el trabajo o sea la oferta la demanda de trabajo es lo que está ocasionando todo esto cuando llegan las empresas las empresas extractivistas lo que llegan son infinidad de maquinales son máquinas de todo tipo y además trabajadores trabajadores para excavar y ese conjunto de trabajadores y de gente de las empresas es lo que hace que aumente la violencia la violencia sexual la violencia sexual y todas estas ¿cuál tipo de trabajo? no lo que yo entendí es que las empresas lo que normalmente pasa es que las empresas extractivistas traen a sus propios trabajadores traen a sus propios trabajadores entonces llegan personas de fuera y eso implica que aumenta justamente la trata de personas el alcoholismo es como el turismo si te fijas los lugares los lugares en los cuales el turismo es la industria donde reciben más ingresos normalmente esas ciudades también son los lugares donde tienen más trata de personas más constitución infantil ¿a qué se refiere? claro por un lado y lo que pasa también es que las mismas empresas les recomiendan a sus trabajadores la depredación y el acoso es decir van con consigna son libres de hacer lo que quieran porque eso combina las empresas obviamente precisamente porque esa violencia es lo que utilizan como mecanismos no solo de división de las comunidades sino también de convencimiento a través del miedo ¿no? y este entonces bueno en este sentido es que se dice que el extractivismo es una reactualización del patriarcado esto me parece que es importante y ya para terminar antes de que vengan a corrernos me gustaría leerles las llamé oye déjame leer dos parrafitos ¿sí? claro pero bueno lo más grande posible porque ya se presenta la semana ok dos parrafitos ok este si son dos parrafitos de Berta Cáceres ustedes saben quién es Berta Cáceres ok Berta Cáceres para quienes no saben es la fundadora del COPIN del Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas que mataron en el 2016 y que Gustavo Castro un mexicano fundador de Nuevos Mundos otra organización también dedicada a defender los territorios estaba presente a Gustavo lo hirieron no lo mataron no se sabe si lo querían también matar a él pero el caso es que Gustavo se estuvo aquí exilado bla 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 ya regresó a México y sigue en la lucha y Berta Cáceres pues sigue también en la lucha porque en su nombre sus hijas siguen luchando el COPIN sigue luchando y otros mundos también y dice Berta Cáceres creo que cuando entendemos que no solo nos enfrentamos al capitalismo al racismo sino que también hay que desmontar el patriarcado es cuando realmente vemos como estamos en el desarrollo organizativo y en el camino hacia la dignidad humana no puede ir separado si no se tienen en cuenta todos los elementos de la triple dominación racista patriarcal y clasista entonces vamos a repetir otra vez la historia de dominación que queremos desmontar Berta Cáceres nunca tuvo un curso ni una conferencia de feminismo sin embargo por necesidades naturales y espontáneas dentro del COPIN surgió un grupo de defensa de los derechos de las mujeres al margen de cualquier feminismo digamos institucionalizado establecido sino que fue una cosa importante y ahora es un grupo que se está dedicando a difundir este tipo de ideas bueno pues eso por mi parte es todo pero si me gustaría que los 10 minutos antes de que vengan a correr que pues que platiquemos que onda no a ver alguien quiere comentar algo doctora si perdón si llega tal vez entonces no se quedó claro pero porque está vinculando el agotamiento excepcional con el esposo cultural que me pergunto porque precisamente es una interesante pregunta porque la interseccionalidad prendió en los grupos de feministas de tipo postestructuralista o sea que se habían formado en el postestructuralismo incluyendo a Judith Bocke y por un lado por otro lado porque la idea de interseccionalidad de secciones se equipara en mucho a la idea de identidades trabajada por el postestructuralismo ok y que opinan de de los paros como separatistas anímense porque ya de qué tiempo me parece que vemos ahí un poco práctica de parte de esta teoría de la interseccionalidad es decir la idea de yo coincidiría con esta autora que mencionaba María la idea de una lucha digamos según el horizonte no de dividirla en diferentes secciones al final puede convertirse en su contrario y terminar dividiendo al grupo que debería de estar organizando para transformar esa realidad que nosotros queremos cambiar y ahí yo hice algunas anotaciones del texto de Gilles que me parece que vamos en ese sentido es decir en una parte del texto plantea que se pueden levantar o priorizar los derechos particulares del individuo de las identidades es una de esas como ideas de la misma interseccionalidad o multiculturalismo y en la oposición tenemos como alada izquierda pero ahí izquierda lo hablan del marxismo tradicional que levanta un elasmo de universalidad más en el horizonte yo ahí lo que plantearía es en ese tipo de debates lo que vemos como prácticos es que que basándose en los derechos del individuo de la identidad se intenta pasar por encima de los derechos colectivos que pueden hablar sobre un en un aspecto más amplio y como universal o total y total entonces no sé si todavía me parece que es un reflejo práctico o de ese tipo de discusión sí acá este a ver tú luego tú y luego tú ok pues yo creo que es muy problemática esta cuestión de separatismo porque yo sí pienso que hay veces que son necesarios espacios solo para mujeres para discutir de ciertas cuestiones o para crear ciertos vínculos o hablar desde nuestra experiencia como mujeres sin embargo bueno es problemática pero por ejemplo yo que estuve en la facultad y la mayoría de mis amigos son hombres la mayoría de mis profesores también son hombres y sí he notado que muchas veces ante los no digo que todos los hombres pero ante los problemas que surgen dentro de la misma facultad muchas veces cuando escucho a mis compañeros hablar de aquí no están todos cada vez desde mi experiencia si me ha ocurrido sí tomo un poco cuando se involucran en pláticas de política feminista o sobre los problemas de las mujeres de alguna forma yo sí he percibido que muchas veces intento desprestigiar o invalidar la lucha de las mujeres de la facultad o como se apoyan entre ellos también muchas veces entonces por eso creo que yo no parto de la idea de que debamos separarnos como tal pero sí creo que en ocasiones yo como mujer me siento menos apoyada gracias por los varones de mi propia facultad y en ese caso también es cuando se abren los espacios por ejemplo en el paro pasado cuando hubo todos estos movimientos sobre los foros hubo un espacio para hablar sobre las masculinidades lo cual a mí me pareció bastante interesante y creo que iba a ser un espacio separatista para hombres para que hablan sobre sus masculinidades y la mayoría de los comentarios y los mismos hombres en torno a ese espacio fue como un poco despectivamente no de que vamos a hacer hablar de fútbol a mí los míos de la facultad van como burlándose de eso de su propio espacio separatista entonces para mí es muy revelado ver como muchas veces se quejan sobre los espacios de mujeres pero también ellos no veo que estén tan interesados en general por construir espacios para desde sus propias masculinidades también insertarse en la lucha o en las problemáticas del género entonces creo que también por esto se ve un poco que se llegan a estas medidas que yo tampoco creo que sean de todo correctas pero entiendo un poco por qué se gestan ¿no? Sí gracias Pues yo iba a decir como sí o sea estamos hablando desde las teorías pero muchas veces es algo bien básico la teoría se rompe dentro de la práctica y tendríamos que preguntarnos cuál es el motivo de su separatismo o sea porque nosotros estamos también y somos incluyentes a partir de algo pero también ellos pueden ser separatistas a partir de algo o sea ¿qué es lo que van a hacer? no sé si estuvimos en la asamblea pues pueden ponerlo en la mesa sino o sea yo creo que dentro de la misma teoría no juzgarlo sino primero intentar comprenderlo para formularnos una opinión porque si solamente vamos a tomar nuestro conocimiento teórico para lanzarlo a todo el universo de posibilidades pues nos quedamos siendo también parte de lo que queríamos destruir ¿no? Eso sí es muy interesante lástima que no me va a dar tiempo de comentar lo que ustedes dicen pero pero dan ganas de abrir otra sesión en algún otro momento para seguir discutiendo esto porque pues es como el 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 oye un poco estoy tratando de recordar lo que dijo esta chica Gil que una de las cosas que caracteriza estos momentos de los movimientos feministas es la diversidad no puede llamar interseccionalidad pero ha habido como un boom o una explosión de muchas particularidades ante la muerte de las grandes teorías y la unidad y la unidad y la universalidad cada vez vamos viendo que hay un hilo conductor en términos de presión pero en muchos espacios y algo que yo recordaba que ella decía es que tienen derecho a expresarse pero también tenemos que encontrar prácticas políticas como un poco lo que tú comentabas de los esos pequeños puntos que nos pueden unir con respecto a no intuir a los varones yo aquí diría históricamente que tanto nos puede preocupar ahí en la lógica del ámbito y los chavos no van a entender o sea no están puestos en la otra posición o sea lo pueden vivir como hay viejas locas porque no o cuando los quieres incluir pues de qué vamos a hablar con este de fútbol o sea la mayoría no tienen culturalmente ni a vivenciar salvo masculinidades escasas y sensibles que puede haber porque hay tipos de masculinidades de reflexionar sobre esto y que es muy común y yo lo he observado en la práctica no sé si teóricamente esto o por investigaciones se vale es que en marcha son participaciones los hombres siempre quieren tomar la palabra por nosotros y lo hacen de una manera tan natural o sea no lo no lo hacen con mala intención hasta que los señales se enojan yo recuerdo cuando estuvo lo de los corros paraban porque en una casa y nos tuvimos una asamblea y se suben aquí en el paquecito este se pusieron como banquitos para que se subieran los oradores y había una chica que estaba denunciando una cuestión de acoso que también era muy importante y el estiramiento que era facultar y dice el tipo pero eso no es importante cuando dijo no es importante bueno casi lo matamos entre todos los que estábamos porque estábamos discutiendo la cuestión de los corros de la teoría y el caso de que violaran o asesinaran a mujeres dentro de la facultad de la universidad no fue un problema importante y era un hombre de izquierda era un estudiante consciente diciendo ese tipo de cosas entonces entendamos también que son momentos que tenemos que ir confrontando ¿por qué nos excluyen? bueno pues por esas razones porque cuando los queremos incluir no quieren entrar si pudiera haber grupos de debate o de reflexión entre hombres y mujeres que como están entendiendo pudieron trabajar pero no están esos hombres que quieran sentarse sí a ver ¿sabes qué? que también hay por acá ya no lo hacemos porque está Caro está el compañero o pónenlo yo vi dos como estoy de espalda yo vi dos allá y yo vi dos acá entonces a ver empezamos con Caro y luego tú luego tú no tira a ver yo coincido con todo lo que han dicho las compañeras y algo que para mí es muy importante destacar sobre los paros separatistas yo no me considero separatista pero algo que para mí es muy importante destacar es que hay que recordar que dentro de esta facultad hay abusadores hay violadores y hasta hace poco había un compañero que había tratado de asesinar a su novia entonces yo sí pienso que es importante que existan espacios separatistas independiente de cuáles sean nuestras posturas realmente yo sí sé lo que es sentirse más seguro cuando estás rodeado solamente de mujeres entonces yo a lo mejor no comparto que si hubo mucho consenso o no si fue representante o no yo entiendo que se hagan este tipo de paros gracias Caro yo también nos gustaría como como sacar a la luz un poco también es sobre todo están en esa como la parte del lenguaje o sea nosotros sabemos que la palabra no es de gratis y tiene mucho peso entonces por ejemplo cuando yo escucho separatista he encontrado muchas reacciones que parece que si dicen separatista es como si les dijeras hombres contra mujeres marxistas o sea como parece que las estás invitando a pelearse porque parece o sea si es una exclusión en el mundo cuando lo practico es una exclusión pero no es una exclusión del movimiento y del desplazamiento ideológico sino se te está diciendo parte del feminismo es también generar espacios que puedan ser respetados en la práctica y si decimos por ejemplo que va a haber un contingente en la marcha separatista no quiere decir que ni un solo hombre puede poner un pie en la marcha pero que también tiene su lugar así como históricamente a la mujer en su lugar es en la posibilidad pues entonces en estos movimientos al momento de integrar también se va descubriendo dónde están los lugares de todos porque el feminismo no es lo mismo que igualitarismo y algún visto desde la parte teórica y práctica y por eso se llama feminismo que también conozco mucha gente que en particular son hombres que tienen problemas con la palabra feminismo como por qué es femenino por qué eso por qué es lo otro entonces también creo que sería interesante hacer una reflexión respecto a la parte de la palabra por qué es la palabra feminismo porque es la palabra separatista nos hace tanto río o por qué no molesta a mí no me molesta en particular porque estoy de acuerdo con lo que han dicho todas las compañeras que entiendo que existe la necesidad de quizá no en todos los lugares pero sí existe la necesidad de que haya espacios para mujeres así como para hombres porque necesitamos escucharnos y a veces generamos esos espacios donde podamos tener esa primera oportunidad de ser escuchados sí compañero yo antes perdón coincido con lo de las comunidades también me gustaría hablar sobre en realidad hablar sobre eso sobre los situaciones libres de violencia creo que el feminismo nace justo como una posición política ante las violencias que sufren las mujeres y hay que tener muy claro y no olvidarnos de esto que muchas de esas violencias sino es que todas o la mayoría son violencias dadas a nosotras por los hombres entonces me parece importante que existan espacios separatistas porque aunque no todos no me vayan a decir yo no todos en algún momento de su vida han incurrido en prácticas machistas o de violencia en mayor o en menor medida yo tengo una pareja hombre y aunque todo el tiempo esté intentando avanzar y lo que sea entiendo que su educación es de un modo diferente y que yo no me voy a poner a rogarle a alguien si no quiere cambiar y que tampoco tengo que pedirle permiso ni tengo que avisarle para decirle que necesito mi espacio y que necesito amigas mujeres y que necesito estar en espacios exclusivos de mujeres donde estoy segura que nadie va a intentar violarme manusearme acosarme sobre todo en espacios donde hay que quedarnos haciendo guardias haciendo por ejemplo lo que se hace en los paros a mi me parece importante recalcar eso y nada gracias pues más que los compañeros tengo toda la razón solo quería como ser muy puntual en que creo que los hombres necesitamos guardar silencio y aprender a convivir y en el último paro que se hizo el taller que mencionaron sobre nuevas masculinidades la verdad me gustó mucho fue muy o sea se surgió un grupo de apoyo después de ese taller que eran como 50 y se habló de muchísimas cosas sobre nuevas masculinidades sobre formas de entendernos entre nosotros y hicimos chistes de este tipo sin embargo era como para quitarnos todo este peso que traemos como pero bueno el punto es que el taller que surgió después del taller de nuevas masculinidades que se propagó en la facultad tuvo muy buenos efectos porque éramos como 7 hombres de diferentes carreras en diferentes edades y como lo que quedamos de acuerdo que ya no pudo concretarse porque teníamos que buscar los hombres espacios para nosotros porque las chicas nos estaban dando como la pauta y sentíamos o no se fuera la reflexión que sentíamos como que estábamos siendo excluidos de algo que teníamos o que era necesario saber o entender y que sin embargo con estas cosas no podíamos entendernos sin embargo caímos en la cuenta de que nosotros teníamos la obligación de hacer esos espacios y de fomentarlos y de fomentarlos en esta situación y pues nada más gracias perfecto gracias compañero compañero compañera si no o sea pues recordar que se están surgiendo como los colectivos separatistas y todo esto o sea es como por toda esta violencia y que también pues cuando los hombres queremos estar como fingiendo espacios dentro de eso creo que no estamos entendiendo nada o sea porque al final es una lucha que es contra toda la masculinidad y todo el patriarcado y todo eso y creo que justo o sea pensar en este mortal silencio es pensar también como ser conscientes de que es lo que está sucediendo en este momento en donde nosotros no estamos queriendo participar o sea porque al final es tonto porque nosotros siempre hemos tenido la palabra o sea siempre y nunca hemos tenido que andar creando colectivos separatistas para tener que hacer espacios seguros para nosotros o sea yo tal vez siento que me identifico un poco porque como persona homosexual pues también aparecen este tipo de espacios y este tipo de lógicas en donde queremos hacer eso pero al mismo tiempo o sea creo que ya ya bueno gracias gracias y 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